¿Vamos a hacer pelis con gordo? Hola a todos, ¿cómo están? Estamos acá con Sofi Bueno, vamos a hacer guacamole Con palta, obviamente Sofi, te gusta guacamole a vos, ¿no? No, no ¿Cómo que no? Bueno, pero ¿qué te estoy cocinando yo aparte? ¿Fideos? Ella me pidió fideos con manteca Y queso, bueno, está bien Y yo no sé cocinar, así que Voy a hacer todo lo posible Para que salga rico Porque lo importante es hacerlo con mucho amor Estoy cortando el tomate con una mano Como puedo No puedo cocinar a la vez Sofi, ¿me querés filmar vos? Saludad a todos los followers Bueno Yo así, mirá Yo voy a cortar el tomatito Ahí Voy a cortar el tomatito Para hacer guacamole Porque ahora las chicas Fueron a comprar sushi Para comer Vicky, Cintia Pero Vicky no mentira a Joana Pero igual vamos a hacer guacamole Para hacer una entradita Que es re rico Me encanta el guacamole Y lleva Tomate guacamole Así que Vamos a cortar esto Soy mío boludo Este está podrido Así que hay que tirarlo Brian se cubrió en la arena Todo mal ¿Estás filmando, gorda? Ahí Sofi, vos querés fideos ¿No? Bueno, ahí estoy calentando el agua Para les voy a mostrar Tengo que esperar que hierva Me contaron que hierve el agua ¿Cuándo hierve el agua? Vos, mamí, también ¡Holi! Sofi firmando Me muero El agua hierve Cuando hace burbujitas, ¿no? Sí Sofi, contá a las chicas Que comiste hoy Que merendaste Las lletitas de agua ¿Con qué? Con Ves mame a mí, gorda Ahí arriba Con Nutella Sí Con Nutella ¿Y te gustó? Sí ¿Viste? Porque ella no es fan de Nutella Yo también Sí Bueno Me tiene que pegar Un cuchillo más grande Pero me da miedo Andale yo Lo que están poniendo, gorda ¿Eh? Lee que están poniendo Estamos aclarando Que está filmando Sofi ¿Qué tiene? ¿Cuántos años tenés, Sofi? Cinco Cinco añitos Así que no es fácil Pero yo no puedo filmar Porque, bueno No estoy cocinando Y me van a cortar Todos los dedos El tomatito Tiene que quedar Bien, bien chiquitito Sí Porque viste que Es así Con palta Guacamole es así Con palta Con ajo Con sal Limón ¿Qué más lleva? Sushi 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 no Sushi no lleva Sushi para comprar Las chicas Porque son dos vagas Y nos cocinamos ¿A ustedes les gusta el sushi? Andale yendo Que está poniendo ahí, gorda Sí, pero esto no sé leer ¿Cómo que no sabes leer? Sofi Lee, a ver Intenta leer Chiquitita Es una baby Sofi, chicos A ver Vamos a ver Que está poniendo Hola Bueno, acá estamos Tengo que cortarlo Más chiquitito Sofi quería cortar El tomate Pero no Porque no quiero Que se corte un dedo Y después se me carga Más que antes Brian está trabajando Y yo estoy acá Haciendo Guacamole Voy a ponerlo así Ahí, mirá Lo apoyamos ahí Sofi, venía acá Si querés Venía aquí Así te ven No sé cuál es esa Sí, dale Hola Sí, vuelve mañana De corrientes Sí, de corrientes Bueno, vamos a decir Que ya está bien así Está bueno, ¿no? Sí Pero a este te falta cortar Este Ahí, mirá Este es falta Conta mía Está grande Ahí ven Gracias por el TT Les quiero agradecer a todos Me encantó Mariana Bailando Ojalá se dé Fue algo que lo organizamos Con Maxi Mi prensa Para ver qué pasa Nada Brian no figura En este TT Ni en esta campaña Porque Bueno, como todos saben Maxi no es su prensa Maxi no trabaja con él Brian va a ir al debate Va a trabajar para el debate De gran hermano Yo no Entonces Nada Por eso, chicos Ah, bueno Es no perico Ah, bueno Porque estoy Cocinando Cortamos el tomatito Como pude Que me corté Todo el dedo Creo Me quiero mandar un besito A Marisol Que me está mirando ahí ¿Y compraron sushi? Sí Qué rico Bueno, ahí están Joana Y Sin Muy happy Bueno Sofí, mirá Aburrida Sofí Ay, pará Ya hirvió el agua No, no Ahora lo hago yo Quedad tranqui Porque yo me olvido A veces Me cuelgo No puedo con todo Bueno, ya está El tomate Ahora falta ¿Qué falta? El guacamole Este No, primero Vamos a cortar la palta Vamos a quedarnos ahí Que se ve Pásame Ella es mi Asistente Sofí Mirá, acercate más acá Gorda Si te ves Esta palta Está podrida ¿O qué? Bueno Vamos a cortar la palta ¿Sabes lo que pasa? Estaban congeladas Y las dejé afuera Y medio como Que se Se ablandaron mal Uy No, no están ¿No está podrido esto? ¿Qué dicen? No, es el color de esto ¿Entendés? Esto es el color Ah, ok Y acá yo ¿A qué sabe? Es el color del carozo Borda Me pasás preso Una cucharita Ella es mi asistente Acá están mis asistentes ¿Qué? ¿Queda? Yo le entré No sabés cómo le entré No, ese no le comí nada Ustedes se comieron Pero cuando se fueron Al otro día Me comí todo Boluda Todo el helado Me lo lastré todo Bueno, acá está viendo Sofi cómo cocinamos Esto es tremendo Está la palta Está pelada Ahora agarramos la otra Me encanta a mí la palta Yo en casa Tengo árbol de palta De hecho Sabés que me gusta mucho Soy re del campo Posecho la palta Se me cayó Todo al lado El teléfono Qué asco Toda la funda con palta Qué asco Toda la funda con palta Paren, paren Estas cosas pueden pasar Lo vamos a sostener acá mejor Ahí ¿Otra? Sí Bueno Otra más Muy bien Acá tengo a mi asistente Profesional Sofi La sobrina de Brian Es una genia Esto después Lo tiramos todo No vamos Vamos por la segunda palta Chicos Bat Es un bebito No saben lo que es Me mandaron fotito ¿Quién? Batman El perrito Que me agarró Brian Es una pulga No saben lo que es Es muy lindo Y me mandan todos los días Fotos Lo estoy conociendo Es todo negrito Hermoso Tienen De todos los colores De todos los colores ¿Para qué? ¿Te gustan los gatitos? Gatitos Era tan linda Boluda Sí, pero no pasa nada La otra estaba podrida Mi amor Estaba podrida Sí, mi hermana se la come podrida Es una rara Es una mierda Ahí está Bueno Nada Hermoso chicos El cachorrito No saben lo que es Estoy enamorada El cachorro ¿A vos te gustan los gatitos chiquitos? Y me lo dan en un mes El perrito Ahora lo tengo Sí Yo en casa tengo un gatito Me encanta Grande o chiquito? O sea Abad lo tengo en un mes Porque es bebé Y tiene que quedarse Con la mamá 45 días Es muy chiquitito Es una pulita Y tiene que crecer Y nada Y poder nutrirse Con la leche de la madre Y después me la van a dar Porque si no se puede morir Si es muy chiquita Otra No, ya está creo No más No te olvides Porque va a tardar Más Tarda como una hora y media ¿Qué? Y cortá eso también Esto está podrido igual Mirá boludo atrás Todo podrido Esto no se compra ¿Vos lo lavaste? ¿El tomate? Sí, re Ah Pero está en 1920 No, Mariana Está loca A ver Esto lo sacás Sacáselo Está podrido No está podrido ¿Dónde? No está verde acá Luana me reta No, en serio Sacale Está podrido Mirá lo que es ¿Qué dicen? Está podrido o no está podrido Sacale esto Ahí, ¿ves? Pero miren lo blando que está No está blando Está re Me va a dar la cagadera del tomate ¿Ves? ¿Ves que no está feo? ¿Ves? Mostrale, ¿ves? No está feo Sí, está feo No está feo Bueno Bueno, este es el último Sí Totalmente no lleva tanto tomate Lleva más falta Yo hice guacamole Cuando Cuando hice Hebreo mexicano La estelita Ándale, güey Que me convierto En guacamole Bueno Vuelvo a decir A ver Muy bien 500 personas mirando Muy bien 509 personas Listo Ahora le vamos a poner sal Es Sofie Sofie va a dar saludos a los fanchus Bueno Vamos a agarrar ajo Ajo y agua Ajo y agua Ajo de arce ¿Tienes ajo seco? Sí, este El mejor de todo Vamos a cocinar, boluda Me hallo en la cocina Bueno, lo hago Le quiero poner No, basta Bueno Sofie le va a poner también Un poquito más y listo Listo Me siento tan seco Le ponía ajo a todo Hasta Le pones un tequila Le ponía ajo Ahora le vamos a meter Limoncito Le ponemos limón ahí Están viendo Ay, pará que se me cayó Ahí, mirá Le ponemos limoncito Así queda Bien rico Brian No, igual yo lo acompañé Fuimos a Al súper Al del Viste el azul No, cuatro No, cuatro No, cuatro A ver Si, lo vamos Otra pasta No, ya está ¿Qué más? ¿Dónde está el cuchillo? ¿Dónde está el cuchillo? Acá Les quiero mandar un beso a las fargelotas que las amo así con el tenedor Mirá cómo vivas Brian vuelve mañana Brian vuelve mañana ¿Vuelve mañana, no Brian? Sí Bueno Vamos a aplastar esto Sé que aún está pendiente de mi compromiso No es cuento Al fin decidí hacer lo correcto Ahí está Ahí está Está mirando Brian Le quiero mandar un besito Está mirando No, Brian estaba comiendo No, no quiero ser así No, Sophie Eso no pasa Sophie, te vas a salpicar toda y te voy a matar Mi madre Les quiero mandar un beso a las locas de las fargelotas A la banda de Marian A... ¿A quién más? A las marianistas, a las fargelotas, a todas Las amo Y gracias por el tete Me encantó, chicas Hay que meterle todo con todo bailando a ver qué onda Me parece que voy a hacer un musical Si está por venir Así que no Sería bueno que Que estén ahí todas apoyándome Demando un besito a Jime Van está en la casa, se quedó Pero acá está Joa Y su hija La hija de Van No, yo voy a su hija No lo defendía Ya que su opinión al respecto es bastante obviante Tengo una cosa que decir Gracias ¿Le gusta el pelo? Viste que es medio raro el look Parezco una loca Estoy medio loquita Sorry, pero no llevo al otro Che, quedó como medio líquido, ¿no? Pero está bien ¿Te lo he hecho? Sí, un montón No, está muy bien No, está líquido Mezclá lo más líquido No, no ¿Qué es? Qué rico Ya está casi la preparación Parece el caldo del fin de semana Le mando un saludo a Big Nile ¿Quién? ¿Juli? A Juli le mando un saludito Saludo a Valentina Bariloche Besos desde México Estos días nuevos guacamoles Por ustedes, weis ¿Cuándo un bebé con Brian? Me pregunta ¿Y cuando se ve? ¿En cualquier momento? No, no, no No jodas A ver cómo está Qué rico Veo cómo todo sola La idea es que esté entrada Muy rico, mal Amo el sushi De hecho, pedimos recién Muy rico Saludos a Hugo de Lanús Le vamos a meter un poco de sal de falta Che, le voy a poner una palta más, creo Mandale un besito a tu mamá Está mirando Vane, le mandamos un beso Enorme a la hermana de Brian Que está mirando ¿Dónde está mi mamá? No, te mando un besito Saludala, Sofía Hola Chau Mamá, te mando un beso Mamá, te mando un beso Acá la tía María me está cocinando Acá la tía María me está cocinando Mostráles el dibujito que me hiciste de Sofía Está ahí arriba Mirá Mostráselo Acá mirá la camita Mirá el dibujo que le hice a María Qué amor Miren lo que es Dibuja bien para tener 5 años Es un desastre Ahora después le vas a ayudar a hacer la tarea Después le vas a ayudar a hacer la tarea Vamos a otro periscopio Ayudando a hacer la tarea ¿Qué les parece? A Sofía Que no sé Creo que me voy a confundir ¿Qué son cuentas? Decime que no ¿Hoy es el día de la madre? No 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 es No es Otra pata más ¿Por qué? Nos quedamos cortos Besos de Estados Unidos Besos a Brasil Te están mirando Está mirando La tarea me lo confirmó Esta es linda Esta es linda Viste Fea Sí, en casa En otra casa Boluda, te regalo No sabes todas las que tengo Te llevé la otra vez A tu hermana Le di una bolsa entera Me gusta para ensaladas Sí, Ryan odia la palca Me encanta Es una cara de tibia Boluda, callate que esto No sabes el gusto que tiene Pará, pará que lo mezclo bien Porque está como muy Tiene pedazos de palca Esto es vida, chicos Esto es arte Me vas a acordar a Boluda, a Taco Box Es comida mexicana Que hacen guacamole Mirá, mirá Tiene una pinta de esto No hace falta que sea verde Este verde Tiene que ser un verde así Como medio caldeado ¿Caldeado? ¡Caldeado! Sophie me dice Tengo hambre Todo el día diciéndome que tenía hambre Yo tipo Pendeja, comete y me tomaba la nutera Yo no sabía qué darle, boluda Bueno, ahora vamos a probar Sin va a ser la primera a probar Una galletita de Macamor Vení gorda, vení A ver Está rico ¿Viste? Te cabió A ver, Joa A ver, a ver Un poco más de sal, ¿no? Bueno Sí, yo soy fan de la sal Yo también A ver, a ver Un poco de sal Sophie, vas a probar A ver si te gusta No No, no, no Dale, probá No Yo de chiquita comía Bocamole Demasiado, mamá No, chicas Bueno, esto no es la cena Claro, ¿eh? Para ver si está loca Vamos a cenar sushi Ya le dijimos Y estamos haciendo Sophie, fideos que le gustan A ver Mmm Me falta más Me falta más Para que me comí Un pedazo de semilla de limón No, acá Más No Más Sí, no Igual esta sal gruesa, ¿eh? Va Pero no Esa es marina Entre espina La verga Morda, querés más, yo sé Te encantó ¿Era a mí? Sí Me encantó, sí Mirá, y le puse más sal A ver A ver Con más sal Vamos con otra A ver Guacamole Y mate O estaba corriendo al baño Seguro Quiero Quiero un mate No, bueno Compré una copia Te mando un saludo A Yuli ¿Quiere Yuli? Yo te mando un saludo Ahora Te mando otro A Yuli Ahora le mando un saludo A Per A Pergamino A Pergamino No, no, no No Ya Para el papá A ver Este es para cambiar ¿No? Este es para cambiar Este es para cambiar Muy rico Yo amo el bacamole Bueno, sigo uno En vez de mate Yo sirvo bacamole Coge Vamos tomando mate Con galleta con bacamole El baño se me tapa A un seguro ¿Este es para cambiar? Sí, Sofía Aparece mate Quieren ver acá Qué lindas trenzas que tenés ¿Quién te las hizo? Mamá Y sí ¿Quién va a ser? Su Van es genial Ya, muy bien Esa nena es la sobrina de Brian Sofía Divina ¿Puedo poner otro canal? Hoy se queda dormida Hacemos pijama Otra ¿Quién, amigas? Así Gracias por lo del pelo Me encanta Saludos de Entre Ríos A todos En una hora y media Mami ¿A cuál fueron? A acá A este no El señor Suyo Si está mirando Mándilo ahora El de la esquina Ah, nunca fuimos ¿Sabes? Nunca fui ¿Qué hacen? Nada más de delivery O puedes ir No, se me cayó acá adentro ¿Quién? Todo está para mí No lo convencí a Brian Él quería tener un perrito Hola mía Hola mía Mi hermana está en casa Mi hermana está saliendo con un chico Con un famoso Me voy a contar quién es No, se no aguanta No, se no aguanta No, estará con Sí También allí No No Y sí Porque es una cocinera ¿Qué quieres para tu hija? ¿Quieres que quede en sí misma? Saludos a Joa El amo ¿Quién quiere más? Gracias por los comentarios Nino del pelo Él me ha alocado Pero yo ni onda Me gusta Me encanta la cosa así Pareco un chihuahua ¡Lo puse! ¡Lo puse! ¡Lo puse! Yo quiero tener el pelo como repugnante Risa, te falta poquito Te digo ¿No te lo vas a cortar más? No ¿Pero cómo se hace el pariá del baño? ¿Para hacer un robete? Sí Así ¡Wii! No puedo lastrar la burbaba ¡Eh! Miren cómo quedó Esta es la preparación del guagamuelete La princesa que sueña Hay una princesa Disney que le espera Soy princesa Siendo yo Pero quedó así A ver avioncito Avioncito Adiós 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 Nunca Bueno, no quiero más Si quieren agarrar, se pueden agarrar ahí Después que me comí todo No quiero más ¿Estás mirando? No, estaba cenando creo Me dijo que no Miami me lo confirmó ¡Wow! Bueno chicos Voy a ordenar todo esto Que es un piromo Que me ordené Miren dónde toma Miren dónde toma Sofí Agua ¿Quién es? Tío Vaya ¡Aww! ¿Y la abuela? Sí Bueno, les gustó el perico Después ¿Tienes un corador? Bueno, hacemos la tarea ahora ¿Querés corda? A ver, pasármela Vaya ¿Qué? ¿Tienes un corador? ¿Tienes un corador? ¿Tienes un corador tenés? No, creo que no Fíjame las manos Si seguimos acá Online Vamos a hacer la tarea A ver, Sofí ¿Este cuadernito? Aquí Ay, me da miedo ¿Es en inglés o en español? Esto hay que seguir No entiendo ¿Cuál es la tarea, borda? ¿Todo esto? Ay, Dios Este es fácil Te lo hago yo Bueno Bueno, a ver Ahora vamos a poner esto acá Porque lo voy a poder Ahí Bueno, pasame el lapicito Este es ¿Este ya lo hiciste? ¿Este ya lo hiciste? Muy bien Ahí te puse Yo soy Es que por acá Sofía No lo pusiste Bueno, voy a ir acá ¿Lápices de colores? Recorre los caminos Usando tus lápices de colores Remarcarlo así Ah Bueno No lo puedo hacer yo Porque se me da cuenta La profesora Está la profesora Empérico Estaba la profesora Empérico ¿Viste? Ah, lo mismo La señorita Bueno ¿Qué color elegiste, gorda? Rosa ¿El rosa? Bueno Vamos a ver Cómo Sofía Hace el delineado El recorrido Porque es un recorrido Que tienen que hacer Con colores Despacito, gorda One night Apura Es que hacerlo bien recto Pero acá no puedo bajar A ver, yo te ayudo Vamos a hacer ¿Puedo hacer uno? Profe No se enoje, señorita Por favor No se va a enterar A ver ahí Se ve, gorda Y ahí está la línea ¿La ven? Ya fue Te lo voy a hacer todo Ahí va el otro Cualquier cosa lo hiciste vos, gorda A ver, este Una linita Esta Lo hago peor que vos Joana está allá Cocinando A ver Gris No se va a dar cuenta La señorita ¿Va a estar feliz El sábado Que se enfiestó? A ver Te dijo La señorita Si sos muy tía ¿En serio? Te lo dijo Mira tu señorita Que chumeta ¿Qué más te dijo La señorita? Nada más Vale, vale Bueno Ahí está ¿Ahora te vas a dormir, Sofi? O te vas ¿Qué hora es? Le gusta mi nuevo reloj Súper cool Me lo regaló una amiga Cintia Bueno Va otra Che, el mío me salió reprolijo Y el dejó un desastre Se va a dar cuenta Bueno, hay cosas Acá tenías Parkinson En estos dos Y después Tuviste normal Después se te volvió Lo perfeccionaste Bueno, vamos con otra Te has que elegir Otro color Y dije, gorda Porque dice Recorrió los caminos Usando tus lápices Es de colores La señorita quiere que uses Otros colores Este No, este no Uno más lindo El violeta El violeta Uno pone Joder Deja a tu hijo trabajar ¿Qué te metes? No, mentira Hay que ayudar a los nenes Para que sean los pasos de la madre Agarré que no era la mamá Voy a seguir después A las locas de Farhat Este te sale mejor Mira muy bien La W Porque acá lo que te quieren enseñar Es A que Te fijes El pulso No puede sacar en este Este te la voy a saber Eso con un poco de laberita Ahora otro, vale, seguí Este baja Con una colchera Chiquita Está comiendo Sofía Bueno, yo la voy a ayudar Porque está comiendo Y no puede Bueno Ahí ves No, no quiero terminar Yo ¿Te gusta? Sí La requiero a Lali Es una genia No soy fan Pero me gusta Acá me están preguntando por Lali Bueno, ahora Está comiendo ahora Entonces la tengo que ayudar Porque Si no se le hagan frío a la comida Aguanta en este Aguanta, Justin Bieber Este No, pero ya pusiste un color fuerte Ahora naranja Después usás ese Naranja y después el otro Igual la profesora te lo pegó Pero no lo podés hacer acá encima de esto Se te va a correr todo Porque te lo pegó Y mirá Está en el aire Lo tendrá que haber pegado después La señora La señorita Bueno, vale No, hace esto Ahí está Se está preguntando por qué no tenés más Twitter Me lo hackearon Me lo hackearon Una mala persona Gente sin vida Está el pedo Viste Bueno Sí Es más Joana Mmm La abuelita Qué rico Dicen que ya te hagas otro Porfa Sí, se va a hacer una prontita Bueno Tengo uno Pero no lo he encerrado Yo no Sí, me sigo Ay, perdón Te moví Te ayudó a mandar saludos a mi suegra Vane No, no entiendo No, no entiendo No entiendo Tía Joa Mandarle saludos a mi suegra Vane Mando besos a Santa Fe Bueno Bueno, voy a seguir yo Porque está comiendo ya Ahí ven Acá falta Qué divertido Ser señorita No haces nada Voy a ser señorita No, a las nueve No, hasta las diez Sí Hasta las diez y media Bueno, acá se desvío No importa Perfecto No tienen que hacer Sofi Dicen acá Sofi está comiendo No puede Bueno Ahora Qué rico Hay queso gorda, querés Ah, ok Sofi está bien mal de la panza Chicos, por eso No la hagas la tarea, María Bueno, gorda Esto lo haces vos El de abajo Ahora cuando terminas de comer tranqui Lo haces Qué más queda Repasemos con color Repasemos con color Las líneas punteadas Y los números grises Completamos Las renglones Que están en blanco Está poco confiada Deja mucho que decir No se ve nada Mira acá Comenzó Qué divertido Quiero tener un hijo Hacerle la tarea Te voy a traer a la lumina Ay, sí Me divierto Dale ¿Qué? Te voy a traer a la lumina Sí Te la voy a traer a la lumina No la vas a bancar Ni 10 segundos Sofi, canta a Brian Espera, está conmigo Sofi, agarra con el tenedor mejor Pero con la pichada no se va a poder Cuando vea a esta profe Va a decir Wow, Sofía Qué buen pulso que tenés No te digas que fui yo, por favor No me lo vas a ver Porque la profesora realmente No tiene Twitter ¿Cuál señor tiene la señorita? Vaya, te digo No, no sabe Uno ¿Un año? Sí ¿Un año? No puede ser No me dale, es muy intenso No le hagas la tarea, Isa ¿Qué voy a decir vos? Y lo que tengo que hacer Y lo tengo que hacer Y lo hecho Claro No, Sofi la hace Siempre hace la tarea Miren antes Miren todo lo que hace ella Acá la profesora Le puse una calita happy Porque eso es esto No es que no la hace nunca Siempre la hace Es una alumna muy aplicada Que yo la estoy robando Diferente, chicos A mí que avise No la conozco, chicos Ni a Mica ni a Flor Si no, diría Me gustaría conocerlas Las primeras conozco Las chicas de combate Besos a Sonia Corrientes Quiero ir a Corrientes No voy a hacer mucho Bueno, queda este Entonces dice Repasemos con color Porque mañana es lunes Y tiene que ir al jardín Tiene que ir a tarea hecha Y si está con la loca de Marian No hace nada Entonces, bueno Se lo hago yo Sorry Repasamos con color Las líneas punteadas Y los números grises Completamos los arreglones Que están bien blancos No entiendo Joan, no entiendo No entiendo ¿Qué tengo que hacer, Sofía? ¿Cómo es? No entiendo Tener que remarcar esto Claro Voy a marcar Mariano Lo mismo que hiciste es acá Nada más que marcando el 1 No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Sarpada No puede ser Tenerla ¿Qué es eso? Explícale, Sofía Ahora que me puse Coñoleada O sea, te explico Sofía Dada en cuenta Que estás mal Es fácil ponerlo, si es fácil La pasaba con color Ah, con color, no es con colores ¿Cómo? Con color, dice Sofía creo que la hace mejor que yo Está bueno que igual no se dé cuenta No tiene que ser perfecto Lo importante es que hizo la tarea Lo importante es la actitud No, si sale perfecto Bueno Ahora es dos Pero esto no se ve, mirá los números, no se ven Un buen, si es verdad no se ven Bueno, ponele que... No, el Marcana no lo quisaba, no Lo que más o menos se ven ¿Losotros no? No, no porque no, si no que lo haga ella a su manera Vos no, pues se vas a dar cuenta Bueno, así esto es verdad Todos estos dos Son uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco dos son Dale Acá está el segundo Al lado de este está el primer dos Ahí Muy bien Muy bien Perfecto Ahí Bien, perfecto Lo está haciendo ella el chico, pueden verlo con sus propios ojos No, qué hiciste ahí Eso no es el asunto No, está bien No, que no, no, no lo correzco Bueno Que si no... Faltan estos dos Está comiendo, está comiendo Besito Constanza de Corrientes Bueno, ya estamos con este No, ese no hace falta, o sí Se dice que lo hagas Estos Estos no Bueno, el tres ¿Qué es esto? Trozado tres Tres Recuerdes varias veces el número con tu dedo índice Corriola lo siguiendo en la dirección correcta, eh No entiendo Acá Ah, bizarro Este es divertido No, con este color, no con otro Ya usaste este Uno que no hayas usado Este, este no usaste Ah, pero es un lápiz Este es el marrón A ver, no, pará Ahí va a ser Eh, este El verde, el verde Más lindo Sí, nos fuimos bien en el anillo Como el anillo al dedo No les podemos contar El miércoles sale Surprise ¿Qué será? ¿Qué será? No podemos decir nada No, está bien No, está bien Ahora esto Tienes que hacer dos, tres Delinea y completa cada renglón O sea, delinea estos de acá Bueno, te voy a ayudar Porque mira, ahí me da paja No, pero que se note que lo haga ella No Esto que lo haga Que haga hasta acá ella A ver si después lo tienen que hacer Solo, acá no está delineado Bueno O sea, tienen que hacer todos estos renglones Bueno, Sofía te lo vas a hacer Y es el último, ya terminás ¿Qué hay acá? Hoy es 5 de mayo Yo soy ¿Qué nombre? Sofía Pego papelitos de colores Remarco por la línea Soy Mary Variant Pego papelitos de colores Remarco por la línea de puntos y pinto No entiendo ¿Qué decía? Pego papelitos de colores Remarco por la línea de puntos y pinto ¿Qué cosa? Porque ella estuvo enferma, ¿no? Le mandó la tarea Pero no te mandaron nada, gorda Y este El oso, la bruga El oso, la bruga, el óvalo, el océano, la oveja Práctico Oso Tengo que poner el nombre Orúa Óvalo Oceano ¿Cuántos hay? Oveja Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cuatro Ah, tengo que empezar ¿Y qué es práctico? Práctico Ah Ay, qué complicado Yo no sé esto, solo hago Ah, bueno, disculpame No, para, con este no Esto lo tienes que escribir con el lápiz Sí, este con el lápiz Muy bien, viste Está poquito Y este no sé si va con color Este va con lápiz Mariano Este, el de los, el tres Este va con lápiz ¿Esto hay que pintarlo? No, dice, el de la línea de completar cada renglón Bueno, pero con lápiz Con color, no Y esto también acá, marcarlo No, eso es la fotocopia Que estás en el coso tres Porque mamá me hizo también Bueno, primero se este Vamos de a poco Se este con lápiz Y vos, asúdame A ver, no, no, no No lo tenés que marcar, eh Ahí, arriba Tienes que empezar abajo, ahí No, no, abajo De este, acá Bueno, Sofi Hicimos la tarea con Sofi Ya termina Falta poquito Vamos a terminar Concentrarnos en que lo haga ella Y me voy Espero que les haya gustado Sofi Nos divertimos Ahora tenés que hacer lo mismo Pero al lado Manda un besito No comiste nada, Sofi No, come gorda Después la haces mejor Vamos a cortar el micro Bueno, vamos a pagar el perisco Porque tiene que comer Besito Love you Saluden Chau Chau